Viajamos a Nueva York, la capital del Real Estate mundial, para ver cómo funciona el crowdfunding aplicado al sector inmobiliario. En esta entrevista lo tenemos a Juan Carlos Ramírez, uno de los directores de la empresa Prodigy, quien nos contará cómo llevaron adelante esta nueva herramienta. Prodigy Network es una compañía que inició en el año 2003, su presidente Rodrigo Niño, colombiano, inició la operación representando proyectos en Miami, representamos 29 proyectos en Miami, Panamá, República Dominicana y México. Después movimos nuestras oficinas a Nueva York en el año 2006, representando proyectos como Trump Soho y William Bieber House, un proyecto residencial. Y en el 2010, después de la crisis financiera, volcamos nuestro negocio de representación de productos de venta y mercadeo exclusivo a productos de crowdfunding. Iniciamos con una firma de abogados que nos estructuró todo el negocio y contratamos un administrador profesional de fondos que actúa como una fiduciaria en nuestros países emergentes. Ya teniendo el modelo y la parte legal estructurada, nos dimos a la tarea de conseguir los proyectos. Y ahí iniciamos con la compra de nuestro primer proyecto que se llama ACA Wall Street. Hoy contamos con tres proyectos ya donde hemos recaudado más de 100 millones de dólares en crowdfunding en Nueva York. Uno es ACA Wall Street, 17 Young y ACA United Nations. Por eso para nosotros es muy importante el crowdfunding, porque le permite a inversores de menores cuantías poder participar de estos grandes activos comerciales en la Gran Manzana. Hoy tenemos y contamos con tres productos importantes que le permite al inversionista internacional poder invertir desde 50 mil dólares en uno de estos activos. Y al inversor americano, accredited investor o inversionista acreditado, desde 10 mil dólares. De esta forma, las rentabilidades que se pueden estar estimando para nuestros inversores es de 16 al 19% de tasa interna de retorno anual. Reporte Inmobiliario TV desde la ciudad de Nueva York, donde la charla o discusión que más se escucha en los cafés es cuál es el departamento estrenado en oferta que supera los 100 millones de dólares.